Una mirada tuya apaga todo Con muy poco no nos falta nada Soy maromero y yo le encuentro el modo Y también si quieres te hago trabalada Esa manera tan distinta en que me miras Y como sabes escuchar mis melodías Son esas formas las que no se olvidan Ese tesoro me regalas cada día Yo nunca tuve tanto y no pido más Yo nunca tuve tanto y no quiero más Yo, tú sabes mi flaca que por ti daría la vuelta completa a la esfera Mi cuerpo es tuyo, mi alma también Conmigo haz lo que quieras Lo acepto, lo cuido, lo llevo conmigo y no lo tomo a la ligera Contigo entendí que se vale el error y quererse de todas maneras De malas, de buenas, de risas y penas Con manos vacías y las manos llenas Me gusta tal como suenas Me gusta tal como suenas Yo nunca tuve tanto y no pido más Yo nunca tuve tanto y no quiero más Es que tú tienes todo lo que necesito La gloria en tu boca y en tus ojos pequeñitos Es que eres magia entera y yo me derrito Mami, tú eres mi lugar favorito Es que tú tienes todo lo que necesito La gloria en tu boca y en tus ojos pequeñitos Eres magia entera y yo me derrito Siempre serás mi lugar favorito Yo nunca tuve tanto y no pido más Yo nunca tuve tanto y no quiero más Yo nunca tuve tanto y no quiero más